Un saludo a Ángel Sullivan, productor de Kulichi TV, de parte de Maquitos de La Venganza del Queso. Luego le voy a contar una que me pasó en el patio, en la palma. Yo soy albañil. Se hacen las gavetas desde abajo hasta arriba, entonces se hacen a veces hasta tres. Entonces el señor donde yo estaba trabajando, para el señor que se había muerto, me quedó muy alta del terreno. Y me dijo un señor. Arriba de la tierra. Poquito, no mucho. Y me dijo un señor. Toda la gente se parquea arriba, pues ya cuando van bajando el feto. Y no falta que me tiche y le hable delante. Y yo andaba con la cucharita y dijo un señor. Oye, me dijo, ese cuerpo que te quedó muy arriba. Mira, oiga, le dije hasta ahorita ni uno se me ha salido, le dije yo. ¿Qué onda, pariente? Ya los he visto por allá, comiendo, allá en el taco sin marisco del panda gordo, ¿no? Cabrones, ¿cómo estás? Bien, ve este. Allá puro sartista, ya los he visto ya puro sartista ahí comiendo. ¿Dónde están muy buenos, no? Así es, pariente, están al cielo los mariscones. No, pues yo estoy juntando, Paco. Yo estoy pariente para que pasar para allá. Yo es mi tesoro, a ver qué día les caigo para allá, para comernos. Ya estamos, preves. Hola, un saludo a tacos sin marisco del panda gordo. En especial a Erika Llanes, la tesorita de Jaime Valdés. Reparte marquitas de la venganza del queso. Gracias por ver el video. ¿Qué es lo vimos? Ya está listo mío. Vamos a escuchar,OO. Ditación BDOS áltista de Jaime Valdés. ¿Ilguen que se debe filmar, por la po sãoter palabra, je áltvo, si tenho en la moderna. Se me restará mucho respecto a nosotros como, aquí se empiezan. Clean, se atraviesan a la pierna de mí, Gracias.